Monseñor, por favor, iniciemos la entrevista marcándola con su nombre completo y la fundación que acompaña. Yo me llamo Monseñor Luigi Ginami, soy de Italia, Bérgamo, y soy el presidente de Fundación Santina, que es de Bérgamo, Italia. Monseñor, hablemos un poco sobre esta fundación, a qué se dedica, cuál es su principal misión. La Fundación Santina es en honor de mi mamá, que sufrió mucho por más de 7 años, 2005, 2012, y de este sufrimiento hemos tomado la decisión de que otras personas no deben sufrir como ella. Hace atenciones por las emigraciones y por las personas que viven en pobreza. Y trabajamos en Vietnam, Irak, Gaza, donde ahora está la guerra, estamos soportando 10 chicos de Gaza, después en Kenia e Italia, por seguro. Y acá en Latinoamérica tenemos gran trabajo en México, Perú, Bolivia, Colombia y Brasil. Esto es nuestro, diferentes lugares donde trabajamos. Yo estaba en enero en México, donde hemos hecho una postamérica en una cárcel muy grande, después en Kenia, donde hemos hecho irrigaciones con agua. Acá esta maravillosa obra por esta gente maravillosa, después de acá en Perú, por hacer por ancianitos, abuelitos, una lavandería por ropa hacia allá. Y tenemos muchos programas en estas cosas. Buen señor, ¿cómo nace el interés de apoyar esta obra y específicamente en qué se concreta esa ayuda? Esta ayuda es dividida en dos partes. Uno son algunas cosas concretas, como este comedor por los niños. Y esto lo hace la fundación. Otras cosas también acá por Colombia es apadrinar chicos que sufren. Y tenemos por acá cinco, seis chicos que hemos apadrinado por tres años y más, en esta vez cuatro más, por total de diez personas. Vamos a entregar a la diócesis 300 euros por persona por año, 25, que se van a dar por comida o por medicinas o por escuela. Es diferente por el perfil de África y Vietnam, donde tengo en todas las ciudades. Acá es por la pobreza, en México por la violencia. Trabajamos mucho con las víctimas de violencia. Este es el perfil en el cual nosotros trabajamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.